Vale, encuentra a Neil, venga vamos a ver que es lo que encontramos aquí Ahí parece que haya como algo, un ojo o algo que necesitaremos en aquella figura ¿Hay pinchos? No Vale, como estamos aquí, estamos a tope Lo que escasea mucho son las botellas, las botellas irían de puta madre Tenemos dos bombas caseras Ah, mira que bien Vale Este no cabe, este no puede ser, bueno, no puede ser, no Vale, ahora me gusta, me gusta, bien Vale Aquí tenemos unos pies Vale ¿Dónde están los pies? Hay que pasar por los pies, eh Joder Hostia, que putada, tío Joder, tío ¿Dónde están, tío? No los veo, tío Ahí es donde veníamos Es que este es el último pie, eh No veo ningún otro, tío Ah, mira ahí Oh Uf, hasta ahí está muy lejos, tío Venga, tío Pues tenemos que llegar aquí Vale, vale Vale Ojo de cristal, bien ¿Y aquí no hay nada más? Por ahí no hay nada más, ¿no? Vale Bien Vale, pues tenemos que volver Supongo, eh Tenemos que volver Arriba, tío Con el pajarraco aquel, eh Vámonos Vale Subimos Es que hay de retina No Uy, lo tío Vale Vale Hay alguno más, eh Ahí hay otro A ver Que no Que no Que no se levante el tío El cabrón, eh Vale Por aquí no hay nadie Espérate que hay otro, eh Con la mierda de la música Esta, tío A veces escucho Movimientos Como si hubiera otro Pero no No, no, no Bien, vamos a cambiar el ojo Vale Este será jodido, eh Completo Completo Vale Muy bien A ver Esta pieza da mucho por culo, eh Sabes lo que vamos a hacer Seleccionar Hostia, no la podemos usar Joder Joder Que putada, tío Y este Pasar Nos queda una Es que no queremos No quiero perder nada, eh Pero No A ver No nos podemos curar Estamos a tope, eh Vale Podemos descartar Esto Vale Ahora lo cogeremos Ojo artificial Poner ojo de cristal Bien Puede que funcione En el escáner de retina No sé qué sentido tiene Pero lo tiene Hombre Vaya puzzle Que se han Que se han currado aquí Los del resident ¿Sabes? Bueno Bueno, de momento Ojo artificial Toma De momento abierto ¿Sabes? Bueno Aquí tenemos Aquí tenemos algo guay, eh Mierda No podemos coger el arma, tío Vale Traslado de armas sobrantes Las armas que no puedas llevar Serán enviadas automáticamente Al banco de trabajo Modelo 329 Bien Ah, espérate No, tío Vale Me tira una, tío Claro Yo no quiero que me tire ninguna Es que esta Hostia puta No lo tengo claro, eh A ver Esto no es el mapa De la zona Ahí me ha puesto algo Dime el que Pisto algo aquí, eh Aquí Aquí Moira, mira Dentro de ese cadáver Es lo que creo que es Completo Hostia, tío Préptica de hígado derecho A ver Vamos a ver una cosa Es que tenemos Muchísimas mierdas Aquí, eh Muchísima munición Tenemos que descartar algo Tío Es que claro Iría muy bien A ver Descartamos esto Mapa de la plata Procesadora Vale Por aquí es por donde Se conectan los canales Bajo la fábrica Con la torre Pero la puta estatua Todavía está en medio Los dioses Castigaron a Prometeo Enviando a un águila Comerse su hígado Así que Ah Ahora entiendo Lo que es esto Vale Tenemos que darle el hígado Vale Vale Pero es que yo no quiero Dejarme nada O sea Necesitamos un banco De trabajo No 14, 16, 40 De pistola Es que Pistola MPMM No sé si hay Alguna opción A ver un momentito Armas Escopeta 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 con buena capacidad Esta es más potente Mira Medicina 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 Atrae los enemigos Para después explotar Pam, pam Vale Estos son Vale Pues la vamos a tener Que dejar aquí Esta, eh Porque Y esto aquí También lo vamos a tener Que dejar aquí A no ser que lo Vengamos a buscar ahora Cuando hagamos lo del ojo De momento Vamos a hacer eso Ahí un momento A ver que tal va Ah, claro Putada, nen Hostia Aquí pasa algo raro Tío Ahora Tenemos el hígado Igual tendremos que ir A Prometeus Tendremos que ir Al de fuera Es que no tenemos Nada, tío Necesitaríamos un banco De trabajo Pero no lo tenemos Si accedemos aquí Y le metemos el hígado Aquí No sé si será por aquí Joder No Vale Tenemos que ir afuera Tenemos que ir aquí Mira, tío Qué bien Va, Clay Concentración Ah, mira La tenemos aquí No 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 me da la opción No Vale Cambiar De momento Vamos a cambiarla Por Joder Tío Por esta Vale Mejorar No Pieza para escopeta De concentrar el daño En un área Para más efectividad Vale O sea Representa que Es No Vale Daño Capacidad Cadencia Vale 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 En la pistola Le podemos poner Cadencia Nivel 1 Nivel Vale Vale No 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 me deja Tío Pues Ahora sí Vale Pero Claro Entonces no tenemos la opción Sino en la mesa Tenemos que cambiar el arma Pues de momento Pues de momento Lamentablemente Hostia Es que esta Cadencia de disparo Capacidad 6 Potencia de disparo 900 490 756 120 70 Es que claro Esta tiene menos potencia de disparo Pero bastante menos potencia que la escopeta Pero Es que Esta te da mucha munición Y aparte que Si miramos Tenemos 120 120 Porque esto es Ametralladora Es que tenemos un montón de munición 74 Vale De momento lo dejamos así Vale Si ya lo sabemos Que no tenemos conexión wifi No hace falta que me lo informe Pues no tengo ni idea Tío De momento tenemos que salir afuera Y tenemos que ir al Prometeus Este Hígado Creo que nos falta Medio hígado La puta Vamos a buscarlo Nos falta medio hígado Ah claro Por aquí Claro Hostia Que tenemos ahora el ojo de la retina Bien Bien Ojo Momento Vale Venga Nuevo acceso Completo Igual aquí tenían animales Píllala tú Vale Vamos a hacer algo Rápido Combinar Vale Bien Bien Cuatro agujeros Vale Está muy bien ahora Ahora si que me gusta ya Luego podremos ir a buscar el torniquet Aquel eh Si nos acordamos Punición de magnum Esto sería ideal A ver Dame Dame esto Vale 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 a tope Prefiero ir con Con Moira Porque si vamos encontrando cosas Como se complique la cosa Ya Haremos cambio Necesitamos otro hígado Esto me recuerda tanto a A devil Within Toda esta zona Que Vale Ahí tenemos uno Que se va a levantar Munición de magnum Bien Este se va a levantar Bien Vale Aquí tenemos una nota Vale Segundo diario del jefe de fábrica Escrito en ruso Mi fábrica está arruinada Y todo gracias a ella ¿Para qué todas estas trampas Que ha puesto? Dice que es por seguridad Nunca ha visto un sistema de seguridad Como ese ¿Qué tiene de seguro todo esto? Tiene una mente retorcida ¿Será culpa de sus padres? A saber a qué tipo de abuso Ha sido expuesta Tengo que controlar mi temperamento He ido demasiado lejos Me he puesto a gritarle De todas formas No me ha mentido Ha renegado de su promesa Y ahora ella está al mando No quiero enfadarla más Así que Mejor me callo Sé lo que debo hacer Sobrevivir a todo esto Después de todo Lo único que me queda Es mi vida Bueno Vale Hay que mirarlo todo Porque tiene que haber cosas por aquí Fijo Aquí dentro no hay nada No Yo creo que este se va Eh mira que buena Escopeta Yo creo que este se va a volver a levantar No Vale Mejor Pensaba que venía secuencia de vídeo Cuando ha hecho el efecto este raro Hasta chicos Que sepáis también Que he estado mirando Que Hay unos Especies de trajes nuevos Para los personajes Uela tío Vaya Bien Hay una especie de trajes nuevos Que han salido Para el tema De las chicas Y de Barry Y de la Natalia Porque Al hacer Al hacer un capítulo Salen unos trajes nuevos Y a lo mejor En el siguiente capítulo De Clay La voy a poner Porque sale una Tipo así Como si fuera así Del oeste O no sé como lo he visto He visto que había varios Bastante atractiva La Clay Eh Bastante interesante De De cambiarle el traje Y la Moira iba de ninja O algo así Me ha parecido ver Bueno Está bien Está bien Es cosas nuevas Diferentes He escuchado un ruido Y sé que está Por aquí A ver Déjame mirar A ver un momento Porque tenemos Combinar con este Muy bien Tío Tres plantas Se te dan Por combinar las dos Es que la roja Siempre había sido Una buena opción Aquí estamos En el mismo En el mismo Trozo de antes Uy ¿Esto? Ah vale Joder Vamos a mirar Por aquí Con Moira Que no Que parece que no hay nada Pero Por si acaso A ver Hijo de la Gran puta Que cabrón Tío Vaya golpe Me dio Vale Pues tenemos Que bajar Venga Tío Madre mía Tío Y todos estos Son los Vale Los bichejos Esos que vienen Los cerdos Los tienen Completamente También Contaminados Bueno Contaminados Infectados Con el virus Yo pensaba Que eran Perros Pero no No Munición De escopeta Bueno Está bien Tío Está muy bien Tenemos que hacer Un cambio Ven aquí Ven Tenemos ahí Una bestia Vale Tenemos Tres Bombas Vale 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 Huimos 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 Cuidado Que viene Vale Cabrón Me va a quemar El bidón Ah vale Que le demos Nosotros Porque si no Aún nos vamos A quemar No veas El fuego Vale De momento Bastante Bien A la que le Tiremos dos Bombas O sea Que el cabrón Ya se ha ido Cargado Ya Y no nos das Nada Vale 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 Hay una caja Topacio Vale Vale Con la linterna No miré Si brillaba algo Pero es que era mucho asco Eso Munición de pistola Unición de pistola Ametralladora Vale Vale Espera Un momento Que Vale Una Usted Esta tiene Tres Tío Dos Y Lástima Vale Vale Tres Ostia Una mochila Bolsa Extra Clear Bien Bien Clear Bien Pues Vale Recargamos Javi Mirad A ver Un momentito Porque 54 2 40 12 Vale 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 Bueno No está mal Vamos bastante cargados Pero Sobre todo Es muy importante Oh Bien Pólvora Muy importante Mirarlo todo Eh Aquí la puta Es que no hay botellas Tío Vale De puta madre Vale Vale Moira Te gusta bañarte En la sangre A ver Si te gusta Vale Pues vamos a Continuar Aquí no hay nada Más Se ha vuelto a tirar Hostia Tío Como le mola Vale A ver Tenemos esta puerta Llave del matadero Vale Esta no la tenemos Y el cabrón este No la tenía Tío La llave del matadero O sea Te cargas al cabrón este Y no tiene la llave del matadero No la tiene ¿No? Vale Pues tenemos que ir por aquí A la derecha Uf Madre mía Menos mal Que nos lo carguemos A ver Déjame mirar por aquí Bombona Mira que bien Munición de escopeta Vale Arreale Bien Vale Vale Venga Vámonos Vale No acceso Vale